Hola a todas y todos. La nuez de macadamia es un fruto seco que además de su exquisito sabor y su magnífica textura, se distingue por sus potentes propiedades y beneficios para la salud. Algunos quizás te sorprendan. Las nueces de macadamia son el fruto del árbol de macadamia integrifolia, originario de Indonesia y Australia, cultivado principalmente en áreas de clima cálido y subtropical. Son conocidas por su delicioso sabor y textura única. Los árboles de macadamia pueden tardar entre 8 a 15 años en comenzar a dar frutos. Esta larga espera es uno de los principales factores que contribuyen a que esta nuez sea una de las más costosas del mundo. La macadamia son nueces con una forma similar a la avellana y de color blanquecino o crema en su interior. De forma redonda, posee una cáscara dura y lisa de color café, que está envuelta dentro de una cáscara verde. Para romper la cáscara dura hace falta un martillo o unas tenazas fuertes para frutos secos. Su sabor es característicamente almendrado con un ligero dulzor y tiene una textura cremosa. Son muy apreciadas y consumidas por personas de diversas partes del mundo. Todos los beneficios de la nuez de macadamia se deben a que es un alimento con alto valor nutrimental. Aquí encontramos proteínas vegetales, carbohidratos, energía y grasas saludables, especialmente los ácidos grasos monoinsaturados, así como ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6. Contiene minerales como el fósforo, hierro, potasio, manganeso, calcio, magnesio, cobre y zinc. Posee vitaminas del complejo B, como la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, vitamina A, vitamina E y fibra dietética. La nuez de macadamia es libre de gluten, lo que la hace apta para ser consumida por personas con enfermedad celíaca o alergia al gluten. La nuez de macadamia posee propiedades antiinflamatorias, hipoglucémicas, neuroprotectoras, hipocolesterolemicas, anticancerígenas, reparadoras, digestivas, antienvejecimiento y cicatrizantes. Asimismo, posee compuestos fenólicos como el catecol y pirogalol, con propiedades antioxidantes. La versatilidad de la nuez de macadamia permite disfrutarla de diversas formas. Se puede comer como fruto entero, en forma de harina o mantequilla. Para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda consumirla en pequeñas porciones. La porción recomendada es de 30 gramos al día, que son aproximadamente entre 10 a 12 nueces de macadamia. También existe el jarabe de nuez de macadamia, que se utiliza para agregar sabor a ciertas recetas. Y el aceite de nuez de macadamia, que se emplea para aderezar platos o para la preparación de alimentos. Igualmente, la nuez de macadamia también es empleado como ingrediente en la fabricación de productos cosméticos para la piel o el cabello. Este fruto seco se consigue en sus diferentes formas fácilmente en supermercados, tiendas naturistas y tiendas online. A continuación, veremos los beneficios que más impacto tienen en nuestra salud, cuando se consumen nueces de macadamia. Antes no olvides suscribirte a nuestro canal, si no lo has hecho. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones sobre nuestros nuevos videos. Si ya lo hiciste, ok, continuemos. El ácido palmitoléico, que se encuentra en la nuez de macadamia, desempeña un papel crucial en la mejora de la salud cardiovascular. Al ayudar a reducir tanto el colesterol malo LDL, como los niveles de triglicéridos en la sangre. Esta propiedad hace que la macadamia sea un alimento valioso para quienes buscan mantener un perfil lipídico saludable y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Incorporar nueces de macadamia en la dieta puede ser una estrategia efectiva para promover la salud del corazón y mantener una adecuada salud cardiovascular. La nuez de macadamia puede ser beneficiosa para la arteriosclerosis debido a su contenido de ácidos grasos monoinsaturados, antioxidantes y fitoesteroles. Estos componentes pueden ayudar a reducir la acumulación de placa en las arterias, promoviendo y ayudando a prevenir el desarrollo de la arteriosclerosis. La macadamia es un aliado en la prevención del síndrome metabólico, el cual se caracteriza por desequilibrios en el metabolismo, como la elevación de los niveles de azúcar en la sangre, que pueden desencadenar diabetes tipo 2. Por lo tanto, su consumo se recomienda como una medida preventiva contra esta enfermedad. La macadamia es rica en fibras solubles que benefician la digestión y regulan el tránsito intestinal. Además, actúa como prebiótico, lo que contribuye a reducir la inflamación intestinal y prevenir el desarrollo de enfermedades como la colitis ulcerosa, el síndrome de intestino irritable y la enfermedad de Crohn. Los flavonoides y los tocotrienoles que se encuentran en la nuez de macadamia tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que contribuyen a reducir el daño celular, lo que ayuda a prevenir y combatir el cáncer. Los antioxidantes que se encuentran en la nuez de macadamia, como la vitamina E, previenen la formación de radicales libres, los cuales pueden dañar las células y acelerar el envejecimiento de la piel. La nuez de macadamia es rica en vitamina A, lo cual desempeña un papel fundamental en la reparación de daños en la dermis y en el mantenimiento de la salud de la piel y las mucosas. La nuez de macadamia puede ayudar en la prevención y tratamiento de la anemia debido a su contenido de hierro, un mineral esencial para la producción de glóbulos rojos en la sangre. El consumo regular de nueces de macadamia puede contribuir a mantener niveles adecuados de hierro en el organismo, lo que ayuda a prevenir la anemia y a mejorar los síntomas en aquellos que ya la padecen. El efecto antioxidante de los tocotrienoles que se encuentran en la macadamia disminuyen el daño en las células cerebrales y ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer y el mal de Parkinson. La nuez de macadamia es una buena fuente de minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio, los cuales son importantes para la formación y el mantenimiento de las células óseas, por lo tanto se convierte en un buen aliado para la prevención de la osteoporosis. La nuez de macadamia es beneficiosa para el sistema nervioso debido a su contenido de ácidos grasos omega 3 y omega 6, así como de otros nutrientes como la vitamina B1 y el magnesio. Estos nutrientes son esenciales para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso, favoreciendo la transmisión de impulsos nerviosos. Incorporar nuez de macadamia en la dieta puede ser beneficioso para el sistema nervioso. La nuez de macadamia es un alimento rico en energía, lo que la convierte en una opción ideal para deportistas y personas que realizan ejercicio físico intenso. Su contenido de grasas saludables proporciona una fuente concentrada de energía que puede ser utilizada de manera eficiente por el cuerpo durante la actividad física. Además, las nueces de macadamia también contienen proteínas y carbohidratos, lo que las convierte en una opción completa para la recuperación muscular y la reposición de energía después del ejercicio. Incorporar nueces de macadamia en la dieta puede ayudar a mantener niveles óptimos de energía y mejorar el rendimiento deportivo. El aceite de semillas de macadamia es especialmente recomendado para personas con cabello dañado, débil y opaco, debido a que penetra en los folículos capilares fortaleciéndolos, gracias a su contenido de ácidos grasos y lípidos. El aceite de macadamia es muy utilizado por la industria cosmética para suavizar, hidratar y regenerar la epidermis de la piel. Recomendaciones Aunque son nutritivas, las nueces de macadamia son calóricas debido a su alto contenido de grasas, por lo que las personas que están tratando de perder peso deben consumirlas con moderación. Si se tiene alergia a otros frutos secos como las avellanas, los anacardos, las almendras, cacahuates o nueces, es muy posible que también sea alérgico a las nueces de macadamia, por lo que no se deberían consumir. Si se tiene condiciones médicas preexistentes, es recomendable hablar con un médico o un nutricionista antes de consumir macadamia. El consumo de nueces de macadamia generalmente, se considera seguro para la mayoría de las personas, cuando se consume en cantidades moderadas como parte de una dieta equilibrada. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.